El árbol es lo más segura que puede ser. ¿No sientes a veces el impulso de cometer una locura, pero luego el sentido común hace que te contengas? Prefiero no complicarme. Bueno, tú escúchame primero y luego opina. Habrás oído hablar de la muerte roja. El gran monstruo que habita bajo las olas. Solo ataca cuando la niebla es espesa. La gente cree que es una invención de marineros borrachos. Pero nadie navega cuando hay niebla. En el fondo saben que hay algo merodeando por ahí. Si te sirve de algo, me lo creo. Gracias. Con la faena cumplida y tras conocer a alguien como tú, pretendo acabar con este terror impío que en todos estos años se ha llevado docenas de barcos. Pretendo dar caza a la muerte roja. ¿Me acompañas? Cuenta conmigo. Llévate las armas de muerte y de destrucción masiva que tengas. Nos vemos en el muelle. Tú con tu embarcación y yo con la mía. Este viaje pondrá a prueba nuestro coraje más que cualquier otra cosa. ¿En la tempilla traición? ¡Cómprame armas! Cuesta creer que antes de que vinieras parecía no haber esperanza. Pero ahora volvemos a tener haciendas. La gente por fin se reúne. Y todo es gracias a ti. Solo quería ayudar a mis amigos. No te merecemos. En serio. Mi gente está tan absorta en sus cosas que no creo que se haya dado cuenta de que nos has salvado. A todos. Todo lo que pueda darte o hacer por ti nunca será suficiente. Pero toma esto. Y gracias. Gracias. Marinera, por favor. Me he enterado de lo de tu expedición. Te necesitamos. Por favor, vuelve. Pensaba que tú no te lo creías, Capitana. Pero voy bien acompañada. Y juntos vamos a zanjar de una vez este asunto. Continental, si la muerte roja es real, no podemos permitirnos vuestra pérdida. Con todo lo que he visto, esa muerte roja no me asusta. No digas que no te avise. ¿Me oyes, Continental? He trazado un rumbo seguro, así que no toques nada. Una embarcación como la tuya podría zozobrar en los encalladeros cerca del destino. Te alcanzaré más tarde. Cuando la tía Stacy afirmó haber visto a la muerte roja, se rieron de ella. Pero dos semanas después, un barco de pesca no regresó jamás. Desde la playa vieron el brillo en el horizonte. Llevo toda la vida intentando acabar con el terror de la muerte roja. Ruinas por todas partes. Ahí. 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 Allí nos vemos. Y prepárate bien. No puede ser. ¿Eso? ¿Eso es la muerte roja? ¿Seguro que es eso? Debe de serlo. Esos brillantes ojos rojos. Cuando la niebla es espesa, ese pequeñín es mortífero a su manera. Los encalladeros de por aquí son traicioneros. Un capitán mediocre con una pizca de curiosidad encallaría a Fico. Y tan lejos de la orilla sería tu perdición. Parece que has cumplido tu objetivo. Ahí lo tienes. Toda mi vida me ha perseguido en sueños un... ¿Pequeño Mayerler? ¿Qué le contamos a la gente cuando volvamos? Como digamos la verdad. Seremos el hazmerreír de todos. Pero bueno, ¿tanta importancia tiene? No sabes lo cabezotas y pesados que pueden llegar a ser los de Harbor. O igual sí, porque lo contarían durante generaciones. Mentir no vale la pena. Para ti es fácil decirlo. Tú no tienes que vivir con estos patanes. Vamos. Pensé traerte esto para celebrarlo. No creía que esto fuera a acabar así. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal marinera? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!